Alfredo César del Partido Conservador afirma que no le han dado respuesta por parte del Consejo Supremo Electoral sobre el recurso de revisión que introdujeron ante la cancelación de la personería jurídica. De 24 horas, un recurso de revisión que se llama ante el mismo Consejo Supremo Electoral. Ahí está argumentado todo porque fue incorrecto, no apegado a la ley y una arbitrariedad haberle cancelado la personería jurídica al Partido Conservador y no hemos tenido ninguna respuesta ni negativa ni positiva. Es decir, que está vivo el recurso y que ellos estarán considerándolo en algún momento. Lo más importante para nosotros es que en esta circunstancia no vemos ninguna posibilidad de asistir a la elección, ni siquiera con alianzas de hecho. Todavía hay unas tres a cuatro semanas máximo para que se pudiera lograr esos cambios en las condiciones de elección y entonces, bueno, nosotros, claro, reconsideraríamos si nosotros como partido político es cuando nos ven obligados, como ha ocurrido dos veces más en la historia nuestra, en el 63 y en el 84. César afirma que está en pláticas con dos partidos políticos para ver si hay alianza de hecho. Hace dos semanas se constituyó una comisión de enlace con partidos políticos de tres miembros, coordinada por Marvin Martínez, secretario político e integrada por Rebeca Montenegro, presidenta de Mujeres Conservadoras y Daniel Núñez, secretario de Asuntos Internacionales. Y ellos tuvieron ya dos contactos con dos partidos que mantenemos todavía en privado los nombres. Y con ellos podría darse la posibilidad de una alianza de hechos, pero ellos mismos también, para ser francos, en estas circunstancias que hay, están frenados, están prácticamente sin hacer mayor cosa, esperando de que se puedan mejorar las condiciones para la elección. Así que hay una especie de impase actualmente, ¿verdad? Para determinar cuáles van a ser finalmente las condiciones en que se va a enfrentar la elección del 7 de noviembre. En el mes de mayo, el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica al Partido Conservador, según una notificación de ese poder enviada al presidente de esa organización política. Según la notificación, la decisión se tomó porque el Consejo Nacional del Partido Conservador aprobó por unanimidad el pasado 9 de mayo no participar en las próximas elecciones. Noticias 12, Darlen Tellez